Pues yo soy Peque, así me conocen, me llamo Alejandro Martínez, soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, de la colonia Las Juntas Tlaquepaque, ahí es donde crecí toda mi vida, pero ahora radico fuera del país, en Australia, pero vine aquí a Guadalajara a participar en este proyecto de MOS y a estar también con mi familia, y aquí estamos, es un gusto estar otra vez aquí, ahora sí que en mi ciudad, con mi gente, ¿no? Y aunque se oiga así como muy de artista de televisión payaso, pero es bien chido llegar y que la raza te reciba por los brazos abiertos, porque es la verdad, así se siente uno, ¿no? Que se siente, se siente cuando a la gente le cae bien, aunque no falta alguno que está enojado, tal vez que tuvo problemas psicológicos en su vida y vino y me manchó anoche en mi dibujo, pero se lo voy a dedicar al final a este mural para que lo vea. Bueno, esta imagen es completa, ahorita me está ayudando un amigo a rellenar para hacerlo más rápido, porque tengo muy poco tiempo, pero es un barco pirata con unas ardillas, entonces son las ardillas, así que cuando le dice uno a los que tienen como algo en contra de ti, y te atacan, no en contra no solo de uno, de otras personas y te atacan y te manchan tu trabajo, queriéndose dar fama a base de la destrucción del trabajo de otros, en vez de canalizar su propio talento y hacer algo mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso es mejor, en vez de atacar y destruir, hacernos compas entre todos y apoyarnos, y es que es lo que nos hace falta.